Hola, hola, bienvenido. Y te lo llamo con todos los colaboradores del programa. En nombre de Ana Rosa, agradecerme la organización, este premio, darme las gracias y pedir disculpas porque no ha podido a seguir esta noche. Y gracias también de parte del equipo porque también podremos hablar en Ana Rosa es una virtuosa. Al final es una virtuosa porque, aparte de una gran comunicadora, y una excelente empresaria y otras hay una persona una persona que intenta bloquear de su equipo, hacer de su equipo una familia y que se preocupa de que hablamos de nosotros y de lo que nos pasa y que nos ha demostrado en estos dos últimos años que ha estado ausente que por encima de todo es una luchadora por encima de una gran periodista así que enhorabuena Ana gracias a todos y gracias a la orientación y gracias a todos